Música Vive la radio con la mejor música romántica Temas relacionados con la mujer, salud, así como denuncias sociales En tu estación Pasión Digital FM Una radiodifusora de Grupo Medios Mendoza Bienvenidos, llegó el momento de iniciar Mujer de Virtud Un programa donde te sentirás en confianza con los mejores temas de actualidad Que conllevan a una sociedad Dirigidos por los expertos en la materia con un toque reflexivo ¡Comenzamos ya! Hola, ¿qué tal amigos? Una cobertura más de Grupo Medios Mendoza El día de hoy nos encontramos desde la Expo Ganadera Porque ya va a dar inicio, así es de que ustedes vénganse No se vayan de Grupo Medios Mendoza porque recuerda que les vamos a traer todos los pormenores Todos los eventos, los bailes y todos los artistas que van a estar presentes Además, los concursos que va a haber por supuesto de todas las mejores animales Así es de que ustedes tienen que venirse porque va a haber eventos desde chicos hasta grandes Así es de que, acompáñenme, no se vayan para que vean toda la información Porque aquí estamos desde la Expo Ganadera 2023 ¡No se vayan! La más cordial bienvenida a esta su casa La Unión Ganadera Regional de Jalisco A todos los medios de comunicación que nos honran con su presencia Que siempre, siempre nos han apoyado Muchas gracias y sean ustedes bienvenidos En unos momentos más, les van a platicar un poquito De lo que será nuestra exposición ganadera en su edición número 59 A continuación, tengo el gusto de presentar a los miembros del Presidium Si gustan, podemos dejar los aplausos para el final Para hacerlo un poquito más rápido Damos la bienvenida al médico Cervando de Losa Torres Director de Comité de Expo Ganadera 2023 En representación de la licenciada Citraria Maya del Hunan Presidenta Municipal de este bonito pueblo mágico de Tlaquepaque El jefe de gabinete, el licenciado Vicente García Magaña En representación de la licenciada Ana Lucía Camacho Sevilla Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de Jalisco El ingeniero Carlos Fernando Villalobos Romo Director Pecuario de SADEL Jalisco También nos acompaña el ingeniero Héctor Villalbazo Chávez Quien es el encargado del despacho de la subdelegación agropecuaria De la SADEL Federal aquí en el Estado de Jalisco Como anfitriones de nuestro evento El señor Arnulfo Magaña Ramírez Quien es el tesorero de esta organización El licenciado José Antonio Ruelas Pérez Secretario del Consejo Directivo de esta Unión Ganadera Y coordinador de ganado de la Expo Ganadera Jalisco 2023 Y presidiendo este evento, el ingeniero Adalberto Velasco Antillón Presidente del Consejo Directivo y Presidente del Comité de Expo Ganadera Un aplauso para todos ustedes, por favor Me gustaría también agradecer la presencia de la licenciada María Eugenia Castrejón Muñoz Ella es directora de la Fundación Nariz Roja Maruna, ¿de qué lado? Gracias, bienvenida Y también quiero hacer una mención muy muy especial Al niño Oscar Asenso Castillas Él está en tratamiento y es un campeón de nariz roja Bienvenido Oscar Así como también, ya ahora sí que es un jovencito Lo conocimos hace algunos años A Herón Él también ya tocó la campana Solamente se interesa en vigilancia Bienvenido Oscar Gracias Y pues para iniciar con esta rueda de prensa Voy a pedir el uso Voy a hacer el uso de la voz Al ingeniero Adalberto Velasco Antillón Para que nos mide unas palabras de bienvenida Adelante, por favor Muy buenas tardes A todos los medios de comunicación Que nos acompañan en este arranque de exposición ganadera A nombre de mi consejo directivo Consejo de vigilancia Y sobre todo a nombre de cada una de nuestras compañeras Y compañeros ganaderos del estado de Jalisco Agradecemos a ustedes medios de comunicación Que son el conducto con la población en general De parte de lo que hacemos los ganaderos Y lo primero que hacemos los ganaderos Es producir todos los días alimentos Para los hogares de Jalisco, de México Inclusive para exportar Nuestra exposición ganadera Que para propios y extraños Es la mejor exposición ganadera en el país Hoy En su cincuagésima novena edición Y que les den claros a todos Fue la única exposición ganadera Que a pesar de la pandemia Se realizó No nomás en México A nivel mundial Y por qué les decimos esto Porque nuestra actividad Como ganaderos Como gente de campo Se realiza Todos los días Y con esta pandemia Hubo sectores que pararon Y afectaron cadenas de suministro Pero igual que el sector de la salud El sector del campo No paró Para producir los alimentos Que se requieren Para la población Pero hablemos de la expo ganadera Nuestra unión ganadera regional de Jalisco Es la unión ganadera más importante del país Por lo que producimos Por quien somos Somos más de cien mil ganaderas Y ganaderos agremiados A esta organización Que este mes de septiembre Cumplimos sesenta y ocho años Seis, ocho Sesenta y ocho años Que hemos demostrado Que los ganaderos organizados Podemos trascender A pesar De las adversidades Y más que nunca En esta ocasión Estamos viviendo Una crisis tremenda Muchos de ustedes De los medios de comunicación Vinieron A buscarlos Para decirnos Que qué estaba pasando Con el problema De la sequía Y un servidor A nombre de mis compañeras Y compañeros ganaderos Les planteamos Y les dijimos Lo que estaba pasando De pronto De pronto hay alguien Que decía Que no tenían el reporte De ganado Que había muerto Se los digo Han muerto miles Y miles de cabezas De ganado Con el problema De la sequía Ayer estuvimos En la zona norte Del estado En Colotran Con todos los directivos De esas asociaciones De maderas De los municipios De la zona norte Igual Que En los Altos de Jalisco Sobre todo La zona norte Pero también Estuvimos en la zona Costa En la zona Valles En las diferentes zonas Y hay una crisis Debido a la sequía Y dentro de ello Ya le habíamos dicho A nuestro gobernador Con quien llevamos Muy buena relación En su momento Con nuestro reporte Con la secretaría Que encabeza La licenciada Lucía Camacho Quintal También con Ligeriano Carlos Villalobos Y su equipo El año está hecho Y que va a pasar A finales del año Y el año Que viene Sobre todo El primer La mitad del año En los 6, 7 meses Y ojalá Que cualquier nivel De gobierno No se entienda Y también La población Pero a pesar De esta crisis Siempre Hemos Dicho ¿Por qué La expo ganadera? Y la expo ganadera Es un reflejo Del trabajo Y esfuerzo Que realizamos Los ganaderos Sobre todo Los compañeros Creadores De las diferentes De las diferentes De las diferentes Especies Para mejoramiento Genético Y por eso En el año 2020 Que fue La crisis De la pandemia Les pusimos Al gobernador A puerta Cerrada Pero vamos La expo ganadera Porque la genética Es fundamental Para la ganadería Y por eso Jalisco Es un referente En genética Y también En cuestiones Sanitarias Esta es la pandemia El que no entienda De sanidad Esta es la crisis Y hoy Jalisco Es un referente En cuidar Las cuestiones De sanidad Hoy En Jalisco Se encuentra Alrededor El 83% De los actos Libres Certificados Libres De brusel Y tuberculosis Enfermedades Zomóticas Dentro de ello Como les vamos planteando Es que en nuestra exposición Ganadera Viene el trabajo Y esfuerzo De nuestros compañeros Y compañeras Creadores De registro Pero con un propósito De tener Animales Funcionales Animales Que en su Finalidad Son técnica Terminen siendo Proveedores De alimentos Hacia la población Pero después De lo que hacemos Como ganaderos Decirles Este recinto Donde estamos No es una No es una instalación De gobierno De ningún gobierno Como están en otros estados Aquí Es De las Y los ganaderos Del estado de Jalisco Son nuestras propias Instalaciones Y si ustedes Que entraron ahorita El que caminaron Para esta edición 59 años Haciendo nuestra exposición Ganadera Y quizás No son las mejores Instalaciones Que han estado En alguna Proferia Que es la de Abascalientes Que la de Tampico Pero son instalaciones De gobierno Aquí son de nosotros Pero también Me agradecemos Aquí ser Con el gobierno Del estado Que nos ha ayudado A hacer ciertas Adecuaciones A las instalaciones A las instalaciones Al gobierno Municipal De Tachepate Que nos ha apoyado También Para que esas instalaciones Cada día Sean más dignas Más funcionales Que generen Tener alrededor De 8000 Tástica Alrededor de 15.000 Metros cuadrados Porque aquí también Vienen muchas personas Y mi respeto Sobre todo A las mujeres Que se ven Como siempre Muy guapas Y caminando Y que de pronto Pues hay un bache Ya se les pegó Una tacón De la zapatilla Pero qué decir De los adultos mayores De las personas Con discapacidad Y eso Hoy se refleja Con lo que se ha invertido Para tener Estas instalaciones Más dignas Más funcionales Y también Que tienen que ver Con algo bien importante Con el bienestar animal Y lo repito Y aquí están los medios Los ganaderos Somos las personas Que más conciencia Tenemos En el bienestar animal Porque Entre mejor bienestar animal Los animales Son más productivos En su finalidad So técnica Porque sabemos Que hay muchos detractores Y de pronto Pareciera Que hoy los ganaderos Pues parece Que fuéramos Hasta un peligro Para la sociedad Para producir alimentos Y somos muy respetuosos De esas personas Que piensan diferentes Pero ojalá Que se metieran Al churpo Ojalá que estuvieran Al pie de las vacas Ojalá que esos detractores Vieran y salieran Al campo Que nos vean Con la crisis Que estamos viviendo Con la sequía Creanme que es lastimoso Ver las vacas Slancas Que no tienen pastura Que no hayan Para beber Y es la crisis Que está causando La ganadería Y entonces yo quiero Que entiendan Que lo que hacemos No es fácil Pero que la exposición Ganadera Es fundamental Para nosotros Y dentro de ello También estamos Conscientes de algo Que no lo vamos a hacer La expo ganadera Cada año Y lo venimos haciendo Queremos Hacer otro tipo De eventos Que nos generen Recursos económicos Para proyectos Productivos Para proyectos Estratégicos En nuestra Unión de la Regional de Jalisco Enfocadas A las Asociaciones ganaderas De todos los municipios Porque tenemos presencia En todos los municipios También quiero agradecer Algo importante Al gobierno del estado Al gobierno municipal Que aquí por la lateral De Lázaro Cárdenas Quizás algunos de ustedes Vieron Dentro de la obra Se está Generando en la lateral Hoy Una Este Obra importante Con cemento hidráulico Para la realidad Con banquetas Con luminarias Que van acorde Con el proyecto Que traemos De alguna manera Que también En la periferia De aquí De nuestras instalaciones Tener Un espacio Más acorde Más digno Que vaya de alguna Otra manera También Empatada A que estamos Asentados En el municipio De Taquepaque Pueblo mágico Y es también Un compromiso De nosotros Ser empáticos En cuando estamos Asentados Hay muchas cosas Que platicar Y muchas que consumir Que también Les quiero decir A todos Ustedes Los medios En comunicación Y más A los que ustedes A través de ustedes Los ven En sus hogares Esta Unión General Regional de Jalisco Su función Es muy específica Producir alimentos Pero después de eso Tenemos Muchos años En su momento Sobre todo Lespo Ganadera Siendo empáticos Para apoyar Aquellas familias Que lamentablemente Tienen una niña O un niño Con cáncer Lo hemos llegado a ser A través de hospitales Civiles De Guadalajara Teníamos Comité de Damas Y últimamente Hemos trabajado Esta Este Instrucción Por decirlo así A través de la Fundación Anís Roda Y dentro de todo ello Aquí está Un ejemplo Que siempre hemos dicho Yo no soy experto Soy gente de campo Soy el órgano Pero sabemos Que para esos son Los expertos No los políticos Los expertos Los doctores Dicen Que cuando se detecta El cáncer En tiempo Y en forma Y es tratado Puede tener Una vida por delante Cualquier mujer Y no digamos Un niño Y ustedes Estos hombres Igual que yo No le tengamos Miedo ante elito Porque al final Un cáncer Que se detente En tiempo Se puede atender Y ese es el compromiso De esta organización Seguir apoyando De alguna otra manera A través de nuestra Escobanadera Hoy a través Nuevamente De Marín Roja Para tener Recursos económicos Para esta noble causa Y finalmente Para todos De los medios Y esa A través de los años Que un servidor Ha estado en esta Unión ganadera En su momento Fui tesorero Fui secretario Y desde el 2018 Hoy tengo Esa gran responsabilidad Y ese honor De ser Quien preside Esta gran organización Pero También entender Que tiempos Son tiempos Y yo Muy agradecido Con mi consejo Directivo Consejo de Vigilancia Y a todos Y a cada uno De mis compañeras Y compañeros ganaderos Y a ustedes Como medio de comunicación Que también Durante el Expo Ganadera Tenemos un día Para ustedes Y que nos han atendido Yo primero Dios Me den vida Yo el año que viene Entrego La presidencia De esta gran organización Y dentro de ello Decirles Que estoy seguro Primero Dios Y es mi compromiso Entregar Esa presidencia A aquella persona Que tenga Las cualidades Las capacidades Para dirigir Por buen camino A nuestra organización Hay muchos compañeros Y compañeras Con capacidad Con compromiso Pero también Les interesa A los medios Que por lo menos Que estamos ahorita En el consejo Directivo Consejo de Vigilancia Y en el gremio Hemos visto Que nuestro secretario Tony Buenas Puede ser un prospecto A poder Tomar Esta gran responsabilidad Yo Muy agradecido Con todos ustedes Sobre todo Les digo A ustedes Como seres Con personas Que siempre Nos han atendido Nos han escuchado Nos han dado Un lugar A veces Que no me hacemos Gracias Y sepan Que un servidor Esté Donde esté Se irá haciendo Como me conocieron Siempre Vento Velasco Quizás a veces Hablo de más A veces los canso Pero lo que yo digo Lo digo En base A lo que sienten Nuestras ganaderas Y ganaderos En toda Nuestra actividad Que Dios Nos bendiga Y que a mí Nos bendiga Muchas gracias Y bueno No se vayan Porque nosotros Seguimos aquí Escuchando Todas las novedades Todos los pormenores De los eventos De los concursos De los animales De caballos Y bueno Ustedes tienen que venir No se vayan Vámonos Acompáñenme Porque esto Continuamos No te despegues Enseguida Continuamos Con más de Mujer de Virtud Las autoridades Arribaron al lugar De los hechos Y testigos dicen Que se escucharon Varios disparos Pero todavía No sabemos exactamente Qué sucedió Tú Deja de meterte En lo que no te importa Necesitas un hombre Que te quite Lo chismosa ¿Verdad? Baja esa cámara Suéltame Solo hago mi trabajo La gente tiene derecho A que le informemos Las agresiones Contra periodistas Nos afectan A todos Si no hay castigo Contra los responsables Se continuarán cometiendo Con violencia No hay libertad de expresión Comisión Nacional De los Derechos Humanos Aunque la mayoría De los casos De coronavirus COVID-19 No son graves Hay que protegerse COVID se transmite Al toser Estornudar O al tener contacto Directo con una persona Enferma U objetos contaminados Lávate las manos Con agua y jabón O usa gel antibacterial Evita tocarte la cara Estornuda y tose En la parte interna Del codo Y recuerda No difundas Información falsa Si te cuidas tú Nos cuidamos todos Gobierno de México Vive la radio Con la mejor música romántica Temas relacionadas Con la mujer Salud Así como denuncias sociales En tu estación Pasión Digital FM Una radiodifusora Una radiodifusora De Grupo Medios Mendoza Estamos de regreso En Mujer de Virtud Hola que tal amigos Una cobertura más De Grupo Medios Mendoza El día de hoy Nos encontramos Desde la Expo Ganadera Porque ya va a dar inicio Así es de que ustedes Vénganse No se vayan No se vayan de Grupo Medios Mendoza Porque recuerda que les vamos a traer Todos los pormenores Todos los eventos Los bailes Y todos los artistas Que van a estar presentes Además Los concursos Que va a haber Por supuesto De todas las mejores Animales Así es de que Ustedes tienen que venirse Porque va a haber eventos Desde chicos Hasta grandes Así es de que Acompáñenme No se vayan Para que vean Toda la información Porque aquí estamos Desde la Expo Ganadera 2023 No se vayan Muchas gracias Ingeniero Por sus palabras Para continuar Con nuestro programa Le voy a pedir También por favor Unas palabras Al licenciado José Antonio Abuelas Secretario del Consejo Directivo De esta Unión Ganadera Que nos va a brindar Un panorama De lo que serán Las diferentes etapas de Granada Adelante por favor Buenas tardes Muchas gracias Por la confianza Y claro que tenemos La experiencia Y el conocimiento Y sobre todo El compromiso Con nuestra Unión Ganadera En el Estado de Jalisco Primeramente Dios Recordar Que dependemos De unos 140 delegados Ellos son los que harían posible Que un servidor Llegue A encarecer El siguiente proyecto Otra De la siguiente administración Pero para eso Faltan seis meses Por lo pronto Ahorita Que nos esperamos En Dios Que seramos A todos beneficiados Por lo pronto Vamos a darles un pequeño bosquejo Que es lo que viene En esta expo Expo ganadera De este año Primeramente En nuestra primera etapa Que es del 11 Al 22 De octubre Empezaríamos Con un ganado Sí Van a ser Dos nacionales Posteriormente Lo mejor De estas dos razas Se van a ser Dos subastas También vamos a tener En los vincos Borregos Pelifor Y Chismos Bueno Cabe mencionar Que La raza Pelifor Es raza Nacida Aquí En nuestro estado De Cali En el quino Cerremos Los caballos Cuartos de Villa Y por Quinta Locación Los Burros Y Muras Donde se estarán Delificando Lo que es Morfología Y funcionalidad Y en nuestra Segunda etapa Que es del 21 Al 29 De octubre Tendremos Ganado Charol Bradford Bill Masters Santra Gertudis Y Suizo En ovinos Las razas Caradín Charol Y Peligüey En el quino Que tendremos Los caballos Capaluzas Comentarles Que en cada etapa En las diferentes etapas Tendremos un promedio Unos 450 Ovinos Unos 450 400 Ovinos Y de 70 A 80 Equinos Ya para En nuestra tercera etapa Cominemos Las razas Angus Herford Las razas italianas Obestante Moniquez El romaniola Y el chamina Las rama Y las razas italianas Que vienen siendo Dentro Las razas Cebuinas Venido En Luzgat Y como así En Chile En San Romero Y el city En movinos Tendremos El black belly Y el orper En el chino Tendremos Los caballos Españoles Hacer después Un comentario Que todos Estos iconos Se esfuerzan Demasiado Para venir A presentar De la mejor Manera Sus animales Desde la cuestión De sanidad O de presencia Física Que Últimamente Tendremos Los superentos Encuestres Donde El 28 de octubre Tendremos La tradicional Cabalgata Donde La encabezará El amigo Sergio Martínez Que por aquí Anda aquí Acompañándonos Para que La gente De caballo Que quiera acompañarlo Ponerse de acuerdo Ahí Con este hombre Sergio Martínez Les recuerden El 28 Posteriormente Por dentro De mar Cada vez Tendremos Caballos Valladores En diferentes Etapas La tradicional Copa Joan Sebastián Tendremos La famosa Noche Negra Y la mundial De caballos Valladores Hacerles un comentario Que el 2 de noviembre De los muertos Van a venir Las catrinas A caballos Es un momento nuevo Diferente Para que también Nos haga a favor De acompañarnos Igualmente Las charreadas En esta ocasión A partir de La campanita de Chara Va a ser Anul O en Anul A uno de los Hinchados En vida Es el Tillín Ibera Va a llevar La campanita Suave Vienen 12 equipos 11 nacionales Y un extranjero Son De los mejores De los mejores Equipos De los mejores 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 Vienen De los mejores De los mejores A presentarse Aquí a nuestras Instalaciones También tenemos Puedes porteros Vienen siendo Una representación Son las Paenas De los porteros Mexicanos Representadas Ahora ya En el deporte Nacional Donde se Inició Aquí En nuestras Instalaciones Gracias a la buena Iniciativa A nuestro amigo Que más descanse Juan Arenas Y nuestro Amigo Nico Morales Para que también Ese sería Todo el viernes De las chalejas En los domingos Y la bocatecha De los corqueros Sería Todos los domingos Bueno Por lo menos Me queda más Que invitarnos A que nos acompañen A nuestra Expo Ganadera Que es Sin duda La mejor Expo Ganadera De México Y Ya para finalizar Todos ustedes Saben Que La Unión Ganadera Siempre ha tenido El compromiso Y la solidaridad Con los niños Y niñas Con cáncer Normalmente Cada año Hacemos un reto Siempre se le hacía Acá Mi amigo Ahora se le pasó Lo que no le hacía Comería de una lampadita Pero bueno Yo me hago Con permiso Que si Logramos Captar 500 mil pesos Un servidor Se va a tapar Y yo creo que Mi amigo No se va A atacar Y le vamos A aportar También A 20 De Que ahí Aparece Al niño Que el año Pasado Y aclarado Que no estamos Para adorrecer Coste Reto aceptado Vamos por medio Un millón De pesos Para la Fundación Nariz Roja En beneficio De esos Niños Y esas Niñas Que lamentablemente Padecen cárcel Pero lo van A superar Ya lo he dicho Aquí también Nuestro secretario Perdón Nuestro tesorero El señor Arnulfo Maraya Dice que también Se tumba el bigote Que vamos Por medio Millón de pesos Y los que se quieran Sumar Es el reto Se acepta Y el día De la clausura De esta exposición Ganadera 5 de noviembre Públicamente Nos raspamos Nos tumbamos El bigote Porque el mensaje Está dado Ya esta sería Mi tercera ocasión Que de rato Me quito el bigote Y aquí está El perro Y está el bigote Que sigue enamorando A más que una Mujer Empezando por mi esposa Ah que es cierto Ya no se me va Y aquí Me volvieron a hacer Pero una vida Que se pierde Por el cáncer Se fue Y si logramos Esa empatía Con la sociedad De apoyar Cuantas vidas No podemos Salgar Gracias Gracias Y ustedes Medios de comunicación Sean portadores De esto Y aceptado El reto ¡Bravo! Muchas gracias Bienvenidos Muchísimas gracias Licenciado Tony Ruelas Ya está Si se logra Reunir 500 mil pesos Durante Nuestra expo Ganadera Se arrapa Nuestro secretario Muchísimas gracias Gracias Bueno Ahora para Complicar con el programa Voy a acceder El uso de la voz Al licenciado Vicente García Magaña Él viene en representación De la licenciada Cintlavia María de Chica Presidenta Del municipio De San Pedro Tlaripaque Adelante por favor Muchísimas gracias Gracias Buenas tardes Tengan todas y todos Presidente Secretario Ya quedó la evidencia Ante las cámaras De ese gran reto Y estoy seguro Que se va a lograr Ese medio millón de pesos Muchas gracias Por la invitación A nombre de Nuestra presidenta Cintlavia María Queremos agradecerles Por Por la invitación Pero sobre todo Reconocerles El gran esfuerzo De trabajo Que esta unión Ganadera Hace año con año Para llevar a cabo Esta exposición Tlaquepaque Tlaquepaque Tiene muchos referentes A nivel internacional Y nacional Uno de ellos Es que Se convierte En uno de los Pocos municipios Metropolitanos Que cuentan Con un polígono De polio mágico Ese es un reconocimiento A la conservación De la cultura Y las tradiciones Que Identifican Perfectamente A los Y a las Tlaquepaque Este municipio Recibe Alrededor de Tres millones De visitantes Al año O sea Eso es el 25% De las personas Que visitan La zona metropolitana Y eso porque Tiene muchas cualidades Arquitectónicas Artesanales Pero también Por los grandes eventos Que se organizan En el municipio Y este es Solo de ellos La Expo Ganadera Es un referente Nacional Y que orgullo Que se lleve A cabo De manera Interrumpida En el municipio De San Pedro De Placepaque Así que Yo si me lo permite Les quiero pedir Un fuerte aplauso Aquí al presidente Y a todos Sus conceptos Directivos Que han estado Sacando adelante Este evento Todo el tiempo A pesar de las De las adversidades Que trajo la pandemia Y también decirles Que en efecto El gobierno De la presidencia Alemania Es testigo De ese compromiso Social Que la Unión Ganadera Ha estado Siempre manifestando Para el buen Vivir De los Aquepaquenses Con la producción De alimentos De calidad Y que esto Esto sea el principio De muchas Oportunidades Para que Sigamos Siendo solidarios A las circunstancias De salud Como ya lo Ya lo que estaba el presidente Con la asociación De la vida roja Pero también En crear Más oportunidades Para que Al vecino Al vecindario A la ciudad Al municipio Nos vaya mejor Y eso solamente Lo logramos Con empatía Con compromiso Y sobre todo Que sigamos Haciendo las cosas bien Así que Al final A nosotros Nos da mucho orgullo Estamos muy comprometidos Ya se han hecho Uniones operativas Aquí con todas las áreas Del municipio Para el buen desarrollo De esta exposición Y de nuevo Reiterarles En compromiso De nuestra presidenta Sinclaria Maya Para que Este evento Se lleve a Boto Y cómo no Que siga siendo Un referente nacional Esta expo ganadora Muchísimas gracias Muchas felicidades a todos Y decirles Efectivamente Que gracias A la presidenta Sinclaria Y a su ayuntamiento Nos apoyan Porque no es fácil De mucho Para mandar Esta expo ganadora Pero realmente El apoyo Del ayuntamiento Que en mi cabeza La presidenta Sinclaria Es fundamental Y ahorita Se me pasaba algo Y aprovechando La presencia Hablábamos de los niños Con cáncer Pero también aquí Ya demostramos Hoy Aprovechando Las fiestas patronales De Tlaquepaque De San Pedro Tlaquepaque Se hicieron aquí Un par de eventos Por ahí está El 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 Bueno Reynoso César Este Que se hicieron aquí Unos eventos De bailes Con causas Que los recursos Que se recabaron Eran En favor De las De aquellas Familias Transmarginadas Por eso Estamos convencidos Que este recinto Que es de los ganaderos Se puede Que poner Un recinto Ferial O de diferentes Diferentes eventos Que también tienen Ese sentido social En diferentes aspectos Muchas gracias También por todo eso Gracias Gracias ingeniero Gracias por el licenciado Que se ponga en el ciudadano Por favor Ahora le voy a pedir El uso de la voz Al ingeniero Héctor Villapasa Para que nos dé Un breve mensaje Gracias Gracias Ingeniero Ingeniero Pues aquí Atendiendo la invitación Que estamos De la invitación Con ustedes Y sobre todo Agradecer al Consejo De la Unión Canal Regional De Jalisco Toda la colaboración Y coordinación Que hemos tenido Durante los últimos años En particular Un saludo Un saludo De parte del ingeniero Felipe García Para todos ustedes Destacar Que Año con año Y bueno Decir La cantidad De años Que tienen Como expo Ganaderos Ganaderos Se dice fácil Pero Tuvieron que pasar Muchas Muchos problemas En algunos De los casos La pandemia Como ya lo mencionaste En donde El sector Productivo Agrícola Y agadero Además del sector Salud Fue de los únicos Que estuvieron Al enfrente Trabajando En beneficio De la población Y produciendo alimentos Y es lo que siguen haciendo Ahorita Sigue produciendo La ganadería Sigue produciendo alimentos De manera particular Y sobre todo Destacar Que en los últimos años Esta expo Ganadera Se ha Posicionado Como un encuentro De reunión familiar Se había perdido Ese Ese Estatus Pero Gracias a Todo el equipo De trabajo Que tienes En el día Alberto Se ha venido Recuperando Y ahora es Un centro Es un punto De reunión familiar Para las familias No solo De Tlaquepaque Sino de toda La zona Metropolitana Y de los Índoles 5 En la municipio De nuestro Estado de Jalisco También se menciona Pues Que esta expo Ganadera Es un referente En el En el Atención social Particularmente En la salud De los niños Que tienen Esta Problemática Con casa Pero de manera Particular Porque esta expo Ganadera Representa La muestra Del referente En el Norte Nacional Internacional De la calidad Genética Que el Ganado De Jalisco Y los Ganaderos Que trabajan Día a día Representan Para el Desarrollo De nuestra Economía En el Estado De Jalisco Enhorabuena A todas Y todos Ustedes Como ganaderos De todos Los municipios Del Estado De Jalisco Y sobre todo Establecer Que esperamos Ser parte De los Apoyos Que se venden A los ganaderos Este año Por la visita Que tuvieron Hace Dos días De Mimérico Arturo Mato Sánchez Que es El coordinador General De ganadería Entonces Pues esperamos Darles Una buena Noticia En los Próximos Días En beneficio Y en apoyo De todo El sector Ganadero Muchas gracias A todos Ustedes Por su Asistencia A este evento Que puedo Repetir Es un Real Día A nivel Estatal Inocitán Porque La Expo Ganadera Día a día Se posiciona Sigue Mantendientes Como el Nuevo del País Y representa Un referente Del trabajo Que cada uno De los ganaderos Con todo El esfuerzo Realiza Día a día Muchas gracias Ingeniero Muchas gracias Ingeniero Héctor Y el Gracias Soy Bien dicho Pero también Decirles algo Importante Ya va a decir El ingeniero Héctor Conte Tenemos una Amistad De hace Muchos Años Efectivamente Deciste Algo Muy Importante Hubo Un momento Que Hace Años Hubo Un ambiente Ya no Muy Adecuado Sobre todo En la tarde Noche En la Expo Ganadera A raíz Que entramos En el 2018 Fue un Reto Que volviéramos A un Giro A que Que la Expo Ganadera Tuviera Un enfoque Más Familiar Más Amigable Con todos Los visitantes Y gracias A cada uno De los que Intervino No nomás A nosotros Como Unión Ganadera Sino Gobierno del Estado Aquí la propia Delegación Del Gobierno Federal Que está aquí De vecinos A las autoridades Logramos Que la exposición Ganadera Retornara a ser Un lugar Sí De nuestra Actividad Ganadera Pero Ahorita vamos a Platicar También De la Cuestión Festiva También En beneficio De la Recreación No únicamente De la gente De aquí De la Ciudad Metropolitana O del Estado De Jalisco Porque año Con año Nos acompañan De otros Estados Inclusive De otros Países Y también Decir Que aquí En la Delegación De la Salud Federal Va a ser Una labor Muy importante Sobre todo En cuidar Todo lo Que tiene Que ver Con los Estados Sanitarios De los Animales Que se Exhiben Aquí En este Resilio Un saludo Para el Ingeniero Reggie García García Y aquí Esperemos También Tener la Presencia De nuestro Amigo Médico Gracias Muchas Gracias Agradecemos A los Varios De la Comunicación Sabemos Que algunos Ya se Tienen Para tirar Ya Están Solo Algunos Minutos De Comprimir Esta Rada De Frensa Para Continuar Voy a Pedir El Uso De la Al Ingeniero Carlos Villalobos Romo De Estadero Jalisco Adelante Muchas gracias Buenas tardes A todos Felicidades Por ese Gran Reto Que creo Que es Con permiso De todos Que lleguemos A la Meta Porque Nos queremos Ver Pelones Y Ojalá Que sean Con Con Ese Mundo Y Mucho Más Y bueno Pues Esta Fue Toda La Información Que Tenemos Para Todos Ustedes Así Es Que Ustedes No Se Pueden Perder La Oportunidad De Venir A esta Grandiosa Expo Ganadera 2023 Tu amiga Mabel Curiel Para Grupo Medios Mendoza Adiós Gracias Por Sintonizar Mujer De Virtud Te Esperamos En La Siguiente Misión Hasta La Próxima